En Granma se prevé culminen el preuniversitario 3.142 estudiantes. De ellos, el 90% se presentarán a los exámenes de ingreso a la universidad. Fundamentalmente a los estudiantes del 12º grado, que están ellos en una etapa crucial, en la misma medida que se fueron retirando de los centros, lo primero que se les encargó fue que con ellos se llevaran toda la documentación, todos los libros, las libretas, para que pudieran seguirse preparando para el ingreso a la educación superior. El país ha tomado un grupo de medidas, como bien lo ha explicado la ministra nuestra de Educación, en ninguno de los casos se ha dicho que esté suspendida la prueba de ingreso, que es una decisión exacta del Consejo de Estado que en algún momento pueda determinar. Ante la contingencia del coronavirus, se ha exigido prepararse desde la casa. La responsabilidad familiar e individual en los jóvenes es decisiva. Nuestros estudiantes lo que tienen es que prepararse, y en eso la familia lo tiene que apoyar. Se han ido adoptando, se mantienen las teleclases de martes a jueves para la preparación del ingreso a la educación superior. Los reiteramos, de martes a jueves, en el horario de 8 de la mañana a 9 y 30 de la mañana, los muchachos puedan estar observando por la televisión, grabándola, importante el apoyo aquí de la familia a grabarla, para que ellos les puedan dar para adelante, para atrás, esclarecer cualquier tipo de duda. El sueño de aprobar los exámenes de ingreso puede ser una realidad si la familia y los jóvenes saben aprovechar la estancia en casa para reafirmar conocimientos. Teresa Armesto, en directo.